En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos que significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban qué significa ese poco. No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, estáis discutiendo de eso que os he dicho. Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo. Vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Resultaba difícil ciertamente para los apóstoles entender lo que quería decir Jesús. El Espíritu Santo, que ya no tardaría mucho en venir, fue quien se lo explicó todo. Y después hemos ido profundizando en esa explicación del Espíritu Santo, guiados también por el Espíritu Santo, pero siempre sin retroceder. Se profundiza siempre en las enseñanzas de Cristo bajo la luz del Espíritu con la guía de la jerarquía de la iglesia, pero nunca negando lo que ya se había sabido antes, nunca retrocediendo. Pero en este caso pienso yo que una explicación puede ser de este poco, dentro de poco me volveréis a ver, puede ser la Eucaristía. Por supuesto que el tiempo es muy breve, aunque se vivan 100 años, el tiempo pasa muy, muy rápidamente. Y miras hacia atrás y te das cuenta de que la vida se te está marchando y que lo que te queda de horizonte, pues seguramente es un poco de tiempo, un puñado de años y quizá no en las mejores condiciones físicas, desde luego. Pero aparte de eso, aparte de la brevedad de la vida, aparte de eso, en aquel momento aquellos discípulos veían a Cristo resucitado, ciertamente, y no entendían qué significaba el que dentro de poco ya no te veremos, porque venía la ascensión al cielo, ellos no lo sabían, y dentro de poco te volveremos a ver, sobre todo ese dentro de poco te volveremos a ver. Es la Eucaristía, o al menos puede ser la Eucaristía. Tenemos que ver a Jesús en la Eucaristía. Con los ojos del cuerpo vemos un fragmento de pan, vemos unas gotas de vino, pero con los ojos del cuerpo aquellos apóstoles veían a un hombre. El pan y el vino es materia y tiene forma de pan y forma de vino, también después de ser consagrados, pero aquel hombre era materia y tenía una forma humana. Es decir, si no hubieran tenido la visión del alma, la visión del espíritu, no hubieran visto la divinidad en Jesús, hubieran visto sólo la humanidad, que era evidente, la tocaban, la escuchaban. Bueno, pero con la mirada del espíritu, con la mirada de la fe, veían a Dios en aquel hombre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Con la mirada de la fe, tenemos que ver a Cristo presente en cuerpo y alma, humanidad y divinidad en la sagrada Eucaristía, en el pan y en el vino consagrados. Es la mirada de la fe la que nos hace verlo. Y también, ciertamente, aunque no será quizás así para todos, pero sí estoy seguro para muchos, la experiencia. No es en absoluto igual comerte un pedazo de pan, y además, como todos sabemos, los que comulgamos pan insípido, no sabe a nada que comer la Eucaristía. Es que no es igual. Lo que tú experimentas no es lo mismo. Y podrá alguno decir es una sugestión. Bueno, habría que decir bendita sugestión en ese caso, pero ciertamente lo que se experimenta no es igual. En cualquier caso, no se trata de experiencias que, como mucho, vienen a añadir algo, pero no a añadir lo esencial, sino de la mirada de la fe. El Señor resucitado nos dice, aquí estoy yo. Nos lo ha dicho antes de morir su penúltimo don, que fue en la noche del Jueves Santo, porque el último don fue su muerte y su resurrección. Nos lo ha dicho antes de morir cuando consagra, tomate y comete, esto es mi cuerpo. Y aquellos no entendían, como no habían entendido unas semanas antes, cuando Él les dice lo de que quien no come mi carne, no vive mi sangre, no tiene vida en mí, ellos se escandalizan y muchos se alejan. Bueno, tenemos que ver a Jesús en la Eucaristía con los ojos del alma y ser consecuentes con eso. Lo mismo que aquellos tenían que ver a Cristo como Dios, además de como hombre, y ser consecuentes con eso, también nosotros tenemos que ver la Eucaristía como la presencia real del Señor y ser consecuentes con eso. Hace años leí, no sé si será verdad o no, porque no soy testigo de aquello, pero leí que en una conversación entre dos teólogos, un teólogo protestante luterano y un teólogo católico, el protestante le había dicho al católico. En realidad, nosotros los luteranos no creemos en la presencia real de la Eucaristía después de la misa. Bueno, otros no creen de ningún modo en la presencia real, es simplemente un símbolo. Bueno, pero los luteranos, al menos una parte de los luteranos, sí creen que hay una presencia real en la Eucaristía, pero que dura sólo el tiempo en que dura la misa, no hay después de la misa. Y le decía el luterano al católico, si nosotros creyéramos en eso, si nosotros creyéramos en lo que vosotros decís que creéis, que Cristo sigue presente en la Eucaristía, no saldríamos de la iglesia. Es que estaríamos de adoración permanente. Cristo está ahí. Ellos tienen, los luteranos, un amor extraordinario a la palabra de Dios. Otra cosa es que como son seres humanos, unos lo cumplan, otros no, y habrá quien lo manipule, etcétera. Bueno, pero tienen un amor extraordinario a la palabra, porque hay una presencia del Señor en la palabra. Pero no creen en la presencia del Señor en la Eucaristía, o lo menos no creen en la presencia del Señor en la Eucaristía después de la misa. Y le decía el luterano al católico, yo creo que en el fondo vosotros tampoco creéis. Porque si creyérais de verdad, vuestra actitud ante el Señor sería completamente distinta. Creo que los católicos sí que creemos en la presencia del Señor en la Eucaristía, en todo momento, una vez que se ha producido la consagración durante la misa, después de la misa, cuando el Señor está reservado en el sagrario. Sí que creemos, es una parte esencial de nuestra fe. Pero muchas veces actuamos como si no creyéramos. Sabemos que Jesús está ahí, sabemos que Cristo está ahí. A unos pasos quizá de tu casa, quizá en un momento en el cual la iglesia está abierta. Si fueras consciente, si te creyeras de verdad que Cristo está en la Eucaristía, ¿no tendrías que ir a verle? ¿No tendrías que hacer todo lo posible por comulgar, por ir cada día a recibirle a Él? Eres consciente de lo que significa que Cristo esté ahí presente realmente y no tendrías que tratarle con un enorme respeto. Respeto en tu comportamiento cuando estás delante de Él. Respeto, por supuesto, el más importante, aún más importante que eso, estando en gracia de Dios cuando vas a comulgar. Por eso, la objeción de ese teólogo luterano tiene un fondo, tiene un peso. Cuando nos ven cómo nos comportamos, ellos pueden decir en el fondo, estos dicen que creen, pero no creen. Estos dicen que ahí está Jesús, pero en realidad no creen, porque si creyeran, su comportamiento sería distinto. Cristo está presente en la Eucaristía. El Señor está ahí realmente. Y nosotros creemos en eso y estamos dispuestos a dar la vida por defender la Eucaristía. Cuando ardía Notre-Dame de París, el capellán de los bomberos entró y lo primero que hizo fue, jugándose la vida, salvar al Señor que estaba en el Sagrario. Y digo jugándose la vida porque el Sagrario estaba cerrado, era una caja de seguridad. Hubo que ir a buscar la llave, quien la tenía. Imagínense el ambiente ardiendo la iglesia, cayendo las vigas ardiendo desde el techo. Ese hombre se metió para salvar el Sagrario. Todo lo otro era importante, las reliquias, todo así, todo era importante. Pero esa catedral no era más que un relicario que contenía lo principal, el Señor en la Eucaristía. Tenemos que creer en esto, sino de qué sirve nuestra fe. Cristo está en la Eucaristía, está realmente presente en la Eucaristía. Y yo me lo voy a perder. Voy a perderme ir a hacerle una visita, a decirle, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, te quiero, te quiero mucho, necesito tu ayuda. Mira a mi hijo, mira a mi padre, mira a mi amigo, mira a mi país. Está en la Eucaristía. Voy a estar con él, a dar gracias, a ponerme a sus órdenes. Está en la Eucaristía. Tengo que tratarle con el respeto debido, empezando por comulgar cuando estoy en gracia de Dios. Que Dios nos ayude.